No lo vemos, pero el olor a marihuana está presente en toda la zona. En el distrito norte de Granada, las plantaciones son un vecino más. La situación en el barrio es muy complicada y entonces la gente joven no quiere vivir en el barrio. Entonces lo que hacen las casas de los padres que han muerto, pues las venden, malvenden y las dedican al negocio. La cronificación de la pobreza lleva a que la gente no encuentre otra salida. Cada plantación consume lo que 80 viviendas. Y quienes plantan en el interior de sus casas se enganchan de manera ilegal al suministro de la luz. Algo que, asegura Endesa, provoca sobrecarga en la red y constantes cortes. Cada vecino lidia con ello como puede. En esta farmacia usan un generador. Pero claro, con el problema de que el generador no tira de todo, pero el frío de las medicinas tiene que estar. Celia intenta tener siempre el móvil cargado. El primer síntoma que tengo físico cuando cortan la luz es que tengo una taquicardia. Y Paqui anota en este cuaderno el día a día de los apagones. Menor registro yo. 10 horas. 19 horas. Yo ya estoy harta. Y yo creo que como esto sigue haciendo... Según informa Endesa, en los últimos años se han invertido más de 6 millones de euros en esta zona y se han establecido cuatro nuevos centros de transformación. La potencia instalada por cliente en este barrio, dice la compañía, es tres veces superior a la de Granada Capital. Aunque algunos vecinos creen que el problema son instalaciones obsoletas y el abandono que sufre la zona. El problema de aquí es que no ha habido inversión en infraestructura durante un montón de años y el consumo se ha duplicado. Somos conscientes de que el cultivo de la María exige que aquí se haga una intervención integral. Necesariamente hace falta que todas las administraciones incluso intervengan. Si no, este problema no tiene solución. La policía interviene en el barrio casi a diario y las redadas en lugares como este, un edificio de nueve plantas, autodenominado Hotel Luz, son frecuentes. Las plantaciones ilegales de marihuana están presentes en toda la provincia. El año pasado se decomisaron más de 400.000 plantas.